Randall tuvo noticia de su muerte ya pasados tres años. Lo leyó en la cara de Emilia cuando entró a la pulpería del crossbar. Siguió frotando los vasos con aquel repasador apetrolado como si la noche terminada no estuviera. Emilia eligió la punta opuesta de la tabla donde Simo observaba por vigésima vez la historia del rebelde en boca divina. Randall llenó dos jarros y los puso frente a ella. —¿Estoy sola? —Sí, ya sé. Y la espalda se achicó hasta el mostrador. Ya hablarían otra noche cuando recuperaran sus voces y el dolor no fuese la única excusa. Emilia se bebió aquella miel amarga, líquida y oscura, sin levantar los ojos. En el corral los caballos resongaron. Observarla era adivinar los pasos de su amigo, repasar su voz, la propia, reflejada en aquel gesto de la ceja, y así también los otros, anteriores, diferentes, como las piedras que guardaba en el frasco del alcohol. Randall lo supo todo el tiempo, que no volvería, que era igual a su abuelo, que nada para hacer con el tiempo salvo perderlo. Por ahí rondaba el precio de creer o haber creído. Ni siquiera la amistad alcanzaba a tejer la diferencia. Y ahí estaba. Emilia podía ser su hija, hasta su nieta, pero tenía la huella de los años en la curva de los ojos, y esa marca en la frente, cicatriz que tapaba gavilanes de la cruz de una sentencia. Emilia lo miraba de costado. No era grande, ni siquiera alzaba la voz. Imposible imaginarlo a medianoche del invierno, hablando con el otro, hasta marcarlo de por vida. Viaje inútil aquel, hacía una llegada vacía, sin habitantes. Nombres imborrables para otros, cierran la boca con precisión de distancia fija. Son el mapa de una enfermedad, nunca medicina. Emilia clavaba los dientes en el vaso, jugaba con las últimas gotas de ginebra, arañaba aquel vidrio grueso en la torcida apuesta por un grito. Rechazaba lo que era, y el fracaso la volvía victoriosa. Acá, todo es campo y sierra, un país de refugiados, donde la guerra apenas nos rozó. Pero no pudimos dejar afuera nuestras memorias, y cualquiera sabe que la sangre caída al suelo no sirve para otra vuelta. Acá, el mar está lejos y nada significa, salvo el paisaje de una mentira, un paraíso de cabeza. Todos hablamos raro y poco, nunca al mismo tiempo, nunca lejos de un vaso, por más vacío que lo pienses. Acá no hay inocentes, y quien así lo quiera es libre de marcharse, lo mismo que volver. El cementerio está pasando aquella loma, no hay lápidas ni cruces, y las flores son silvestres, como las risas que escapan de la sangre caída al suelo.